No sé si me encontró Anda por el circo, cuidado Por el circo hay totems Uy, hasta una tige skin Acá hay un totem Uy, está encendido Uy, está encendido Está encendido Mua, me pego antes de encenderlo por la ventana Ponda, si podés Si no estás en un motor, venite al circo Hay uno acá Un motor Sería bueno que hicieran ese Ese motor, para que este más Que no te vayan del totem y lo esté apagando Si Voy a probar si hay ruina Porque alguien, creo que encendió un totem Por shack Si Motorjas para aquí, basura Si, hay ruina todavía, no puedo hacer motores así No se puede hacer motores así Va para donde vas, para Melendor Si, pero me dejó No, no me vio Ya vi Ya encontré la ruina Ah, ya la encontré esta maje también Lo está bendiciendo, le dije puta Puta Ok Des... Eh... Tres totem bendecidos Me faltan destruir dos Hijo de la gran puta Tiene un pijazo de... Está conmigo Ese maje tiene el anillo alquimista, ¿o? Te guanchotea si el maje te pega con el ultimo rush Que mierda loco Ya me van a sacar alguien aquí Vos podes ir, panda, esta cerca Chiva, chiva Se fue con aquella maje Si, porque ya quitamos ruina Si, inmortal La guanchoteo ah, ah no, le pego antes No recuerdo No recuerdo Chiva maje, la dejo tirada panda No recuerdo ¿Será que va a desnucar su totem? Si esta compando, voy a levantar aquí a maje No No Estamos en esta mierda Justo porque me llamamos Yu Si, es que estamos haciendo los totems maje No, el maje es totem Ya es algo maje La pista avanza Si, wow Que puta Por chuteo panda tambien Si, le pegamos al ultimo Aaaaah, tiene la perk del chino Me cago en la puta No 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 No, si esta cerca del maje No 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 Termina ese motor maje No el motor ya lo termino yo Ese maje Eeeh Vas a sacar a panda Si Pero el maje anda bien cerca No El maje vendía panda maje Que pedo Ya no lo veo No lo he mirado Ya ¿Dónde te acabo? Aborto No, la escuela también No, de 0 Te terminó este motor Un poco Yo creo que no el mas enredado Creo Uto y ver vos con el mapa Más enredado No Los motores enredados salen en amarillo O Te haré en baja aguación Eeeh No Vale, ya con esto Ya con esto ya termino el ultimo Totem Y Y... desnucó un totem el mage Voy a bendecir este o voy a destruir el otro Porque el mage ya sabe que hay un totem ahí Aquí pisaron un totem el mage Si, yo lo piseo Ahora si, voy a preñar motores Se ha dicho No notifica las encenas de jabalados Si, se escucha el mage escucha el sonido Pero no puede... No, no... No enseña donde están Exacto Desnucó los dos totem... Ah no, es que yo desnucé mi propio totem Panda, pon el totem en el circo papi En el circo si podes El mage creo que lo lleva para donde... Está haciendo algo ahí un poco Yo estoy haciendo un totem porque este mage ya sabe que está aquí Yo estoy haciendo un totem porque este mage ya sabe que está aquí Yo estoy haciendo un totem porque este mage ya sabe que está aquí Pero para ahí lo llevan casi A lo mejor estoy... Estoy haciendo un... Estoy haciendo un... Un motor como Panda, cuidado Panda Escóndete Eh, Fernando, vos sos el que estabas ahí va Si 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 Que Que... Que jode con el Haper que se mage loco Como jode, ma No, no, pero después de donde la barbacoa, a más Porque la barbacoa sería una presa Preñó el totem No, no, lo preñó, pensé que lo había preñado Si, a lo preñó Si, viene para acá Me lo va a llevar, mage, para que te lo dejes en el otro Si, mage, voy a intentar pegarte con el último Panda Cuidado Andeseado Cuidado 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 He perdido demasiado tiempo en esos totes, necesito formicar motores Vos tenés que agarrar agrumas Me tiene a pija con deslumbrantes Estás muy cerca, me imagino Sí, más de pandas es el Nucco atrás mío Está en el otro lado del mapa Va para 10 de magia Sabes que es lo peor, que los motores van a quedar pegados si hacen esa mierda Anda curate panda No, hacelo porque tiene pop, va a tener pop además Cagada esa, porque vos no tenés cancha Quédate en el motor Hay un totem todavía, más el del circo, necesito ir a destruir esa mierda Oh, destruilo si podés Andate el totem, yo voy a terminar el último motor Ya lo voy a terminar ya No, lo voy a dejar en 99, voy al totem No me compa, ¿qué está haciendo? ¿Qué putas está haciendo? Por lo menos no me fue a meter al sota nomás Pero me metiste el deslumbrante por el culo, no No Casi... Un mesaforio vos putas Los vas a buscar a ustedes Yo creo que va para el que está abriendo la puerta, más ¿Quién está abriendo la puerta, más? La otra blue No tiene, nadie, no No tiene, nadie escapa de la muerte, más no tiene, nadie Cuidado, vamos No venis con términos Además es el topí y yo todavía me estoy recuperando Y nos iban a tener que juntar Hay unas marco otras manas No me fijan de puta que estaban las puertas No me fijan de puta se estaban a la puerta Este es vivo, Pando Déjame abrirla. No he hecho nada de objetivo. Las puertas ya están en la 2 del 99. Panda ya las abrió. Cuéntate a la otra si puedes. Bueno, se la pido. Me van a dar volumen con la resistencia. La toco de una pegadisima. Mejor no. No, no. Aquí está la puerta. Sí, porque tenía deslumbrante. No me estás cuidando. Se viene conmigo. Se regresa, se regresa, se regresa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no cambió este maje? No me tiró. Este maje me tenía. Este maje me pudo haber matado. Qué estúpido. Sí. Finalmente, si es de la derecha, lejos. No. No, no. 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 Estas putitos que pegan eran 300 Ya estas en... Tenia manitas el mas No, no, nunca me fijé porque nunca hice motores ni pi